Ser excarcelado político en Nicaragua significa que se le cierran las puertas de empleos en los diferentes lugares, por lo que dicha situación les ha afectado grandemente, dijo el liberado político Marlon Powell. En Nicaragua hoy día, ser un excarcelado político es similar a lo que era ser un judío en tiempos de Hitler, de a los nazis allá en Alemania. Es triste reconocer que a los excarcelados políticos hoy día se nos cierran las puertas de trabajo en las empresas, incluso en los colegios de secundaria, en algunas universidades, casi en todas. Porque la marca de ser un excarcelado político es sinónimo de ser perseguido, es sinónimo de ser reprimido y de ser asediado. Entonces nadie quiere echarse ese problema encima. Entonces yo creo que hay que llamar a la conciencia de aquellas empresas, de aquellos centros de estudio donde no se les ha permitido a los excarcelados políticos reintegrarse a la sociedad, que se pongan las manos en la conciencia, porque somos seres humanos, somos personas que necesitamos de vivir en una sociedad donde podamos trabajar, desarrollar nuestros talentos y obtener nuestro pan de cada día de manera digna y honrada. Powell agrega que muchos han migrado a otros países producto de la situación. Es triste ver cómo muchos hermanos salen de la cárcel y tienen que emigrar hacia otros países. Es triste ver cómo van con su currículum vitae o van a tocar puertas de una zona franca o alguna empresa privada y les dicen lo sentimos mucho porque usted está prácticamente marcado al ser un escarcelado político. Ojalá que este pueblo unifique criterios de manera propositiva y tenga esa consideración para todos y cada una de estas personas que sufrimos de una u otra manera la injusticia de ser visto como personas inferiores por la condición de escarcelados políticos. Sin embargo, nosotros sabemos que la dignidad nuestra vale más que todo el oro del mundo y que seguiremos luchando hasta que Nicaragua sea totalmente liberada. Noticias 12, Darlin Teyes.